Vamos a compartir el brindido honor con la señorita Quiseñera y con su familia, para el deleite de todo el público presente. Hacemos nuestras copas, por favor, damas y caballeros, tengan la gentileza, en contra de dicha, por los 15 años de nuestra linda Kiara. Y salud por ella. Salud por nuestra linda Quiseñera. La unión de copas de la familia, la unión de copas de cada uno de los amigos que este momento acompañe a Kiara. La felicidad del mundo para ellos.